¡Vamos ahí! ¿En qué estado? Borracho perdido, borracho perdido, borracho perdido de tanto bebé. Borracho perdido, borracho perdido, borracho perdido de tanto bebé, lo metieron en una camilla de bebé, lo metieron en una camilla, sí señor. Y lo transportaron, y lo transportaron, y lo transportaron hasta la ciudad, y pusieron un gasto y un sable, sí señor. Y lo hicieron guardia, y lo hicieron guardia, y lo hicieron guardia de seguridad. Y lo hicieron guardia, y lo hicieron guardia, y lo hicieron guardia de seguridad. ¡Vaya seguridad! Esta es la que me gusta, aquí está. Mientras que el antiguero no llega bomba, mientras que no dispare, ninguno venerá. Que beba, que beba, que beba, que beba, la virgen de la cueva, los pajarillos cantan, las nubes se levantan. Que beba, que beba, que beba, que beba, que beba, que beba, que beba. Hoy que vos, que es un rito paire, que lo he bebido todo y no me haces tomar, y la aguas a mar, y lo vino a cantar, y esta es la regla, que con el rosa. Hoy que vos, que es un rito paire, que lo he bebido todo y no me haces tomar, y la aguas a mar, y lo vino a cantar, y esta es la regla, que con el rosa. Mientras que el antiguero no llega bomba, mientras que no dispare, ninguno beberá. Yo ya estoy trompa y sin beber. Mientras que el antiguero no llega bomba, los pajarillos cantan, las nubes son muy mayores. Sale, sale, la luchón, le tirito en una cueva, con la botita en la mano y a su compañero entrega. En esta Valle Echeverry se canta la nobleza del vino y del barral Usted se va a venir y no le ha hecho mal Dios es lo que va a usted que no le matará Tú es prendeste el matarde que Dios lo verá Mientras usted lo deja levantar el dulé En esta Valle Echeverry se canta la nobleza del vino y del barral Usted se va a venir y no le ha hecho mal Dios es lo que va a usted que no le matará Tú es prendeste el matarde que Dios lo verá Mientras usted lo deja levantar el dulé ¡El Rulé! ¡El Rulé! ¡El Rulé! ¡El Rulé! ¡El Rulé! ¡El Rulé! A la gente la vamos a beber toda Buenas noches